Me habían dicho que... Espera, espera, espera... ¿Qué estás haciendo esa palabra? Tres, cuatro... No se sabe. Está ahí que no se sabe una hora o más o menos. Es una cosa ignota y extraña. A ver si funciona esa es otra. Pero bueno. Decía que lo que me habían dicho... Ambendían. Lo que me habían dicho para... ¿Y esto quedará bien cortado? Lo que... Lo que me habían dicho para este programa... Creo que esto ya lo repetí, pero bueno. Es... Habla normal. Habla normal. Habla normal. Habla normal. Como estás hablando ahora. Sin nada más. Es decir... No... No... Me dicen... Habla de cualquier cosa. Como estás hablando ahora. Habla normal. Habla normal. Habla normal. Habla normal. Habla normal. Habla normal. Como estás hablando ahora. De cualquier cosa. De... Lo que te ha parecido... Doña Músicas Butterflies. O... Las impresiones de... Haberte topado con una cagada de mosca en medio de la calle. Cualquier cosa. Digo yo. Cualquier cosa. Pero yo quiero hablar de algo. Yo quiero hablar... De... De mis historias. Que tengo cientos de miles. Sin escribir. Pero... En mi cabeza están. Quiero hablar... De... Filosofía. De mis ideas. De... Mis polémicas ideas. Quiero hablar... No sé. Había pensado también en hacer un estrictis. Pero luego dije... No. Porque lo va a ver gente. Y los estrictis son cosa privada. Son privados. Luego... Hice también una... Es... Especie de poesía. Hice una cosa. Hice también una cosa. Que... No lo conseguirá. No lo conseguirá. No lo conseguirá. Conseguiré grabar un programa de Youtube. Lo sabremos. Después... La publicidad. y ya está y ya está y ya está